La serie que revolucionó la televisión, el internet y el mundo entero llega a su fin. David Duchovny regresa para el espectacular episodio número 200, el último de la serie. No importa lo que están haciendo ahora mismo, no importa lo que era el tiempo, yo diría que están trabajando. Es agradable estar de nuevo trabajando con ellos. Ha sido genial, ya sabes, me siento que estoy como de un maravilloso, donde mi cabeza ha estado quedando atrás de mí. Estoy muy contento de ser parte de él. Hay un romance. Tengo un poco de calma. Un montón de conversaciones. Necesito saber. Un montón de respuestas. Un montón de respuestas. Creo que ha sido muy bueno. La buena noticia es que los expedientes Secretos X volverán muy pronto a los cines del mundo entero. Vamos a intentar hacer otro filme. Everybody wants to do it. Dave and Jillian want to do it. Fox wants to do it. There's really no reason. It shouldn't be done. It's just a matter of when we're going to do it and what we're going to do. No olvides de seguir viendo los nuevos episodios de la última temporada todos los miércoles a las 21 horas aquí en Fox. Gracias. 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 Gracias.